Música Sintiéndome de ahí Con que esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdido El latino para el marfío Confío y sigo El latino pero son rico Pero son rico Pero son rico Pero, pero, pero Frente Rodríguez ¡Para compadre! ¡Para compadre! Porque por más que andé Frente Rodríguez ¡Para compadre! Porque por más que andé De high, lo dos por la night La tie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el sky Vacío, perdido El latino para el marfío Confío y sigo El latino pero son rico Pero son rico Pero son rico Pero, 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 pero ¡Frente Rodríguez! ¡Frente Rodríguez! ¡Frente Rodríguez! ¡Frente Rodríguez! ¡Frente Rodríguez!